Adivínalo con palabras ¿Qué le dijo un niño a un ratón? Tan chiquito y con bigotes ¿Y qué le respondió el ratón? Tan grande y con pañales ¿Adiivinaste? Vamos con una más ¿Quién es más grande, el sol o la luna? La luna, porque sale de noche ¿Adivinaste? ¡Nos vemos en el próximo reto!